En cuanto al dolor al amamantar, ¿tiene que dolar? ¿Duele amamantar? En realidad, no, no tiene que dolar. No quiere decir que a algunas mamás no les duela. Si duele es porque hay que corregir algo. Hay un dolor o una molestia esperable que es en los primeros días en que la piel del areola y del pezón, ni bien nace el bebito, se acostumbra, se va curtiendo y acostumbrándose a la succión del bebito. Pero esto no llega a ser dolor, es una pequeña molestia que con el transcurso de los días y el buen acoplamiento mamá-bebé se va a ir pasando. Lo que nosotros recomendamos es poner su propia leche en areola y pezón, dejar que se seque y con esto y la buena prendida, buena colocación y buena posición se va a ir solucionando. Si la mamá tiene dolor en areola y pezón o en el pecho, tiene que consultar porque esto se soluciona. Por ejemplo, si la mamá siente durezas o dolor alrededor de la mamá, esto se da especialmente en la bajada de la leche en el sanatorio, lo que tiene que hacer es ablandarlo, no dejar que quede como piedra, porque esto es muy incómodo y puede traer complicaciones. Entonces, con un paño, hay varias formas de ablandar el pecho materno. Puede ser, con un paño sumergido en agua tibia, no caliente, porque no tiene que quemar ni doler, este paño se escurre y se pone alrededor de areola y pezón. Nunca sobre areola y pezón, siempre alrededor, porque esta piel hay que preservarla. Entonces, se van cambiando los paños, se va dejando un ratito que se ablande. Una vez que la mamá, esto dilata los conductos, entonces se ablanda. Una vez que la mamá siente más blando, puede hacerse masajes. Siguiendo el recorrido de los conductos suavemente hacia la areola, también puede hacerse así los masajes, nunca apretando, no tiene que doler. Es simplemente para aflojar y para que el bebito, si se va a prender, se pueda prender, porque cuando está muy cargado del pecho y se endurece, se le dificulta la prendida. Entonces, al ablandar, hace que cuando el bebito se prenda, la leche fluya y sea más fácil para él alimentarse. Si no le tiene que dar de mamar al bebito, sí es importante, hasta que se adapte la producción a la demanda del bebito, que la mamá mantenga blandos sus pechos. Entonces, durezas, siempre recurro a paños de agua tibia o con una botellita. Las botellitas que uno usa de agua mineral chiquitas o de una gaseosa, con agua tibia adentro, se la puede pasar alrededor, en vez de los paños. Otras mamás eligen calor seco. Si eligen calor seco, nosotros siempre recomendamos un paño entre la almohadilla eléctrica o lo que vayan a utilizar y la piel, porque lo que queremos evitar es que se quemen. Entonces, acuérdense, calor para dilatar los conductos, masajes, prenda el bebito o, si el bebito no quiere tomar, extracción manual un poco nomás.